Hola gente, me sonó un vídeo, me venís a una nueva reacción, ya sabéis que últimamente subimos reacción más otro vídeo a diario y esta vez vamos a ver a Yasuo, uno de los streamers más famosos de Norteamérica diría yo y conocido como, si no el mejor, uno de los mejores Yasuos de Norteamérica para mí hay mejores sinceramente, pero es indudable que el nivel de este tío jugando con Yasuo es muy alto así que espero ver plays muy guapas y como es alguien que juega un montón al LoL pues es bastante normal que veamos plays en un nivel muy elevado Contra Yone, gente, EcoFlash era obvio Ojo a este detalle, gente, ojo a este detalle, chicos, que parece muy tonto pero bueno, la mecánica esta, vale, típica, EcoFlash para proyectar esta animación aquí y lo que hace es caminar para asegurarse que Sue le permitirá saltar fuera y luego pillar este minion bueno, si era necesario, en este caso ha saltado tanto que no ha hecho ni falta, ¿no? pero me entendéis, es como que ya mira lo que va a hacer después y más allá de la típica play esta, se asegura que puede sobrevivir sin ningún tipo de problema porque Flash obviamente ya se le ha gastado si no se posiciona de esta forma, quizá no puede saltar así que es bastante importante eso, aunque no lo parezca este vídeo no es mío, nada nuevo, The Sinotic, un mastodonte haciendo montajes y os dejaré el enlace de este montaje y el enlace de su canal en la descripción y recordad, si os gusta mucho, dejar un pedazo de like otra vez contra Ione oh, qué buena y qué bien se ha movido qué bien la ha hecho, chicos se ha movido súper bien y esa era el minion que el otro no se esperaba y ha metido la cuila fallado qué bien la ha hecho muy buena, otra mecánica típica esta, chicos típica mecánica, ¿vale? metes Q y en el knock-up a lo que tengas cerca, sea campeón minion, etc metes otra EQ y antes de que esta animación aparezca, ulteas y la EQ se traslada donde está el champion ¿lo habéis visto, no? en este caso tiene Guildforce y la acaba de combinar para matarle que de hecho con el Guildforce le ha dogeado la E o sea, ultra clean, sinceramente ah, espérate, espérate que hay más, ¿eh? pero bueno, estas mecánicas me gusta comentaroslas para que las tengáis presente oh qué bonito y qué parece que no pero qué bien la ha hecho voy a parar el montaje 50 veces, pero estas cosas, chicos, creo que un poquito más para atrás, creo que merecen la pena verlas lo que ha hecho aquí es combinar la W con la Q porque lo que hace es que no se vea la animación y claro, la otra tía la ha visto tirando la W para allá y dice no va a hacer nada más, ¿no? y su acción real era para meter la Q y que no lo viese muy bonito, chicos qué queréis que os diga Guildforce para acercarse se me hace raro ver ya sube con Guildforce con la... uh la de daño que ha tragado al moverse con la E por las tablas de talilla va a saltar ahí, muy bien qué bien la ha hecho ay, qué pena lo que pega esa talilla, ¿eh? o sea, tiene que tener una peleada encima ojito, que sabe jugar más campeones perfecto la típica contra Cassiopeia va contra... ¿ese era Nemesis? no, no Nemesis juega en NA es de Europa bueno, vas a ver a lo mejor estaba ahí en un torneo o cualquier cosa bueno, es que no sé ni en qué equipo esta Nemesis ahora se salva de un pelo, colega esto parece algún evento fijaros los nombres que tienen el mismo nombre todos si es algún evento streamers oh, la Shockwave qué clean ¿sobrevive? pensaba que no iba a sobrevivir ni de coña, pero bueno ahí se ve el potencial de la Ultimate Doriana ahí, la misma teoría ¿vale? no cap con la Q y le mete ese Q pero en este caso al campeón para simplemente optimizar Burst qué buena también la EQ para hacer eso más rápido que el tío no pueda esquivarlo de ninguna manera incluso si haces EQ Flash Instant es que la animación es inmediata es bastante buena esa mecánica normalmente estas cosas siempre os digo que a no ser que sea necesario en este caso lo era intentar no gastarla porque... o sea, al final petas Flash y gastar el Flash cuando es innecesario mejor pensarlo dos veces ¿vale? flashea oh, qué buena he aprovechado el knockout para meter EQ y optimizar la animación a tres targets eso es algo no demasiado complicado y que considero que tienes que siempre tener en cuenta ¿vale? si es posible meter EQ normalmente en algún minion meted EQ para hacer que vuestra R pegue más porque entre que hace la animación de la R y todo ya vuelves a recuperar el cooldown de la Q muy buena ya buscando el otro target con ese tornado que bien la ha hecho una penta bastante limpita no pegáis a su casi le falta daño a este champion va a ir ojo madre mía le de Real Tour va a ir la W la Alistar y la ha metido en la pelota del Nuno ¿sabes? ¿qué es esto? ¿estos combos de 3000 EQ gente? toma pega poco la sonita ¿sabes? o sea la sonita la cenita toma estos son los típicos combo de estos guarros de la botlane ¿no? vegar a pecar y se puede jugar pero ojito contra que lo juguéis como vayáis contra una leona o algo así lo vais a pasar muy mal lo que pega este champion tío y a su pegará poquito al principio esta vez jugando al hermano ¿no? a ver si sabes jugar Yasu o sabes jugar Yonex tres veces más fácil sinceramente lo de Yasu es muy curioso ¿no? porque todo el mundo lo dice guau que noob champ no sé qué me mata de tres autos pero detrás de la teoría de champion ya os lo he comentado varias veces que que hay mecánicas y hay conocimiento importante ¿eh? dios pues bueno facilito ¿no? buen Guildforce como se mueve el tío me gusta mucho como se mueve Wandering Pro le voy a flashear en la cara era obvio curate uff pensaba que le venía otro tower hit pero no lo ha dado al final nada era obvio que le iba a flashear Lucian no tiene bueno así se ha movido bastante bien el Lucian no lo suficiente pero se ha movido bien es que ahí lo habéis visto chicos dos ítems o sea con dos ítems este champion vamos muy bien dejándola de atrás muy limpito le ha hecho muy bien ahí gente ya lo he dicho muchas veces Sirelia por delante es un champion vamos espectacular como te quedes por detrás GL vale buen flash no me lo creo que se salve ojito el pike no tiene R no tiene no tiene pinta no tenía pinta perfecto Lucian Lucian muy bien genial no le ha dado tiempo a meter EQ pero lo ha intentado por supuesto necesitas un cierto attack speed el cooldown de la Q de Yasuo baja por attack speed y no por velocidad de habilidades estoy tirando la W bueno ahora ya no porque la he dejado ahí atrás perfecto puto mal fight tío tira E nice porque no la ha tirado ya el mal fight lo tenía marcado no he fijado bueno W no pensaba a tirar el W a la pelotita del 1 madre mía el CC que se ha tragado hostia ha utilizado la EQ en el Kennen hoy no ha sido mal flash de Kennen no esperate que encima lo rematará él eso también chicos si tenéis un minion cerca del rival intentar lanzar la EQ al minion si sabéis que esa Q le va a dar igualmente porque así os guardáis el salto para el campeón rival está muerta Gamil va a flashear si no se le ha quedado al minion uno de vida vale está muerto Jarvan está pegando contra las 5 cargas de Irelia y conquistado el cargado o sea eso es un monstruo Gamplanin espérate que se ha dado a los dos bastante facilito ¿no? lo va a matar iba a decir la típica frase ya eso da mucho asco eh chicos yo me creí contigo cuando se hacen esto da un asco que te cagas joder el Guildforce tú le estás sacando partido esa play sin Guildforce no la podría haber hecho a ver es un ítem que a mí al lado del arco escudo sinceramente no lo acabo de ver y más cuando ya subo si tienes minions cerca ya tiene mucha movilidad es una movilidad como os digo muchas veces situacional porque al fin y al cabo depende de los minions que tengas cerca muy buena esta pero si tienes minions te puedes mover muchísimo si no tienes ninguno pues cero movilidad madre mía es que pega unas tortas tío este campeón es insano el daño uff hostia al lado a los dos lol bueno pues cuadra solito bastante fácil ¿no? ahí la ha jugado bastante mal le puedes dodgear el combo al alistar con la E no no me lo creo que se haga los dos la verdad me parece pero sinceramente no lo ha jugado bien E de primeras esto se hacía bastante antes porque te puedes avanzar directamente a inflarle autos al campeón rival oh se murió emiteado uff le ha matado el último auto es una campeona con un daño curioso nada ya está Vigar ha fallado la única habilidad que tiene para defenderse de él perfecto combinando exactamente lo mismo que os he comentado ojo nada no han podido matarle eso no tiene mérito es contra Katarina desde el tío de champion is not balanced hace mucho que no juego con mid desde que le hicieron los cambios estos de que antes como ya sabéis Wukong era un champion de burst y ahora es más detrás de largo yo ya no lo juego en medio antes lo jugaba mucho me gustaba muchísimo te ha ido un pelo le ha ido un pelo le ha ido un pelo le blanc ultimate w ya veréis ah pues no ha tirado las cadenas antes ese combo es demoledor contra champions en 1x1 hace mucho que no juego le blanc considero que le blanc tiene bastantes problemas se marcan unos efectos en los montajes si no tío la verdad que es espectacular que asco de campeón tío la gente juega lucian mid ir al infierno seguro bueno yo incluido yo a veces lo juego también contra puedes utilizar la w de asco para parar daño de minions es algo bastante aconsejable la verdad sobre todo en early levels si por ejemplo campeón rival no tiene ninguna habilidad que tú le puedas parar pues lo puedes utilizar así vale exhaust del jone y acabas de trolear basto compañero él la ha jugado muy bien pero el jone se ha metido una troleada a mí me encanta que es fosco en jone ojito como me gusta esto ya buscando la segunda aquí falló el timing ahí nada renekton se ha metido como si vamos se pudiese hacer a todo el mundo o algo me enciendo en estos jone no está balanceado la verdad bueno el hice no sé nice try supongo ay que pena maldita leona tío esta leona bueno mejor me voy no bueno se me cuida muy bueno el montaje la verdad me han parecido plays super chulas se ha hecho hasta de noche casi mientras estaba reaccionando a esto y bueno chicos espero que os haya gustado mucho el montaje que lo hayáis disfrutado tanto como lo he disfrutado yo y si es así ya sabéis nos vemos en los siguientes vídeos que traemos a los diferentes canales y recuerda darle un pedazo de like y suscribiros que se agradece un montón hasta luego que os vaya genial lo que os queda de día un pedazo de like y suscribiros un pedazo de like un pedazo de like